Buenas noches chicas, que tal? Pues nada Son casi las 9 de la noche 9 menos cuarto He duchado toda la tropa Me he duchado yo, no se si os dais cuenta Pero me he cortado el pelo Un poco Me lo he cortado yo Y me he cortado el fequillo También, un poco Pero el fequillo luego me arrepentí a cortármelo Porque? Porque ahora si se me queda así cuando está mojado Pero cuando se me seca Se me encojo un poquito Lógicamente, aunque me lo deje un poco así largo Pero bueno Y no me gusta Bueno, no me gusta y tal Y en agosto tengo una boda Y ya me puede crecer De aquí a agosto, o menos Si, pues si me crece Dos dedos me crecerá más Para hacerme el peinado Pero de largo tampoco me importaba Cortármelo de largo Porque me hacía falta Aunque quería dejármelo hasta agosto Luego cortarme el pelo Pero digo A ver, tampoco me corté Me corté tres dedos Que tampoco ha sido mucho Que, pues eso De aquí a agosto O que lo tengo como tenía Porque me crece el pelo muchísimo Y, pues nada Voy a hacer de cena Broccoli Esa semana No he se grabado O sea, no he enseñado La compra semanal Porque la hice Hoy es Marte La hice el domingo Aquí en el día Porque iba a hacer Quería hacer Para comer El lunes O sea, ayer cocido Y no me daba tiempo Ir a comprar Venir a hacerlo Digo, bueno Pues ya está Digo Ya compro para toda la semana Y ayer puse cocido Y hay algunas Que me habéis dicho Que os diga La La Los menús semanal Uy, como estoy Por favor, Macarena Y bueno Os voy a decir El menú semanal ¿Vale? El lunes se hice Cocido Y sueltas de aguja Uy, de aguja Que estoy ya Sueltas de aguja De cerdo Con tortilla De patata y calabacil Martes Para comer guisantes Con jamón Y fetes de pollo Y hoy Para cenar Sopa Y cocletas ¿Qué pasa? Que no he hecho Las cocletas La masa Así que Hoy vamos a cenar Lo de mañana Broccoli Y boquerones Pero bueno Yo os digo Y ya está Así que hemos dicho Que miércoles O sea, martes Para comer Que es antes Con jamón Fletes de pollo Y para cenar Sopa Y cocletas Puede ser de azúcar De jamón De pollo Caseras No caseras Lo que queráis Miércoles Mañana Para comer Tengo carne en salsa Que lo que voy a hacer Me voy a hacer Un estofado Compré carne picada Y voy a hacer Albóndigas en salsa Y para cenar Brócoli Y boquerones Jueves Judeas Gancas Para comer Y para cenar Alitas Con una ensalada Una sopa O lo que queréis Para acompañarlas Viernes Arroz con tomate Y huevo Y para cenar Pizza Sábado Espaguetis Con tomate Yo hago el tomate Natural Y ya de paso Le he hecho Mojar una zanahoria Pimientos Todo lo vato Y comen también verdura Y no se dan cuenta Y por la noche Bocadillos De calamares Con salsa Arioli Que Ya lo hice Y alguna Me dijisteis Que lo vais a probar Y os gustó Y tal Es Boquerones En harina Freírlo En el pan Echar salsa Salioli Untarlo Los calamares Eso está Buenísimo El domingo Como en los domingos Medio que si con la casa O me veo de mi padre O tal Pues me hace tarde Y hago unos huevos fritos Con patatas Que eso No comemos De Y para cenar Un momento Que esto es rudo Ay por favor Y para cenar El domingo No He puesto nada Porque siempre sobra De días anteriores Comida O a lo mejor No tenemos ganas Y nos hacemos A lo mejor Un croca con galletas O unos sándwiches O sea Es un poco más De libre ¿Vale? Así que Eso es El menú Y ¿Qué más deciros? Ah Hay algunas que me decís Que me veis Más delgada Pues yo Muchas gracias Pero Peso Igual Igual Que hace ya Pues por menos Cuatro o cinco meses Me mantengo Ahí estoy Pero no La verdad Es que Tuve a Martín Que hace ya dos años y medio Me he quitado Todos los kilos Del embarazo Y eso que cogí Diecisiete kilos O sea En dos años y medio Todo Eso sí La tripa No se me queda Tesa Ahí Tal Porque no Porque ya son Tres embarazos Y yo Soy de muy tripa O sea Bastante bien Me queda después Bastante bien Pero Hay algunas que se la queda Están delgaditas Porque la queda la tripa Así como Se nota que están Fondonas Que están Tal Que bueno que cada una Una se queda más gorda O sea Se quedan quices Tu has parido Y tal Pero a mí A ver Yo tengo la tripa Todavía frácida No la tengo Porque tengo Estrías Y claro Es piel muerta Que tengo de más Y eso pues se queda Fracidillo Pero bueno Que no pasa nada Que he dado Tres vidas Muy bonitas ellas Y bueno Voy a Escurrir el brócoli Notenme habéis dicho Que soy muy perezosa Para ir al médico Sobre el tema De las cervicales Sobre el tema De los mareos A ver Deciros Que ya estoy Con No ir al médico Soraya De familia Churris No ir al médico No es que sea perezosa Para ir al médico Es que me da miedo Me dan pánico Pero es verdad Que tengo que ir al médico Entonces A ver Que yo me entienda Me estoy tomando el hierro Y parece Que voy mejor También Que yo uso Pero yo siempre Pero yo siempre he trabajado Y mi oficio Es de coger mucho peso Y Desatordear Pues con los brazos Con las muñecas O sea Entonces claro Todo me agarra A las cervicales Y O sea Muy revuelta Muy tal Y eso es a causa De las pastillas Y le he dicho a Dani Que digo Mira muchacho Mírate Lo de Hacete la vasectomía Porque yo Con toda mi vida Metiéndome hormonas En el cuerpo Es que no metemos hormonas O sea Es como Tener una regla artificial O sea Que es que Pues eso Así que yo creo que este mes Pero claro Embarazo No quiero más Entonces no Lo sé Tengo que hablarlo muy bien Con Dani Muy bien Decir a ver Que vamos a hacer Yo no puedo usar más Con las pastillas Y macho Hazte algo O sea Ponte ropita Tú Mientras No te gusta Te aguantas A mí tampoco me gusta hormonarme Todos los cuatro días Tómame la pastillita Y luego Pásalo como lo paso Que no Que no Que no Así que Tengo que hablarlo Muy mucho con él Luego Pues eso nada Ya ni más luego Que valga Que Hoy me he ido A A Sanadum A descambiar Porque Si lo he dicho ya ahora Que en agosto Vamos de boda Y Ya he cogido A Lucia el vestido A Martín No voy a enseñarlo Porque Ya cuando la boda Ya Lavaré un poco Aunque no Lavaré la boda Lavaremos nosotros Pues como van y tal Pero no Lavaré Nada Porque eso es Una cosa Aparte Que no Que no soy Yo Y Bueno Ya Os pondré Como a los niños Aquí en casa Y ya está Y como voy yo Que todavía yo Sé que quiero ir Con un vestido Rojo Pero A lo mejor Luego voy de verde Pero mi idea Es del vestido rojo Estoy mirando Vestidos y tal Pero bueno Ahí voy Y bueno Pues hoy A Sanadum Me pongo un vestido Rojo Precioso De estos tipos Sirena Que va Ajustadito Y luego va Ya lo que es Media pierna Con un poco más Sueltecito Y largo así Precioso Así con Palabra de honor Así como Precioso Pero Claro Quiero mirar Más modelos Y más tal Porque claro Si me compro ahora El vestido Y luego veo Un julio Uno Y digo Pues Muy malamente Y bueno Iba a descambiar A primar Una camisa Branca De Alejandro Pero que pasa Le cogí la 12-13 Y de mangas Le apretaba un montón Digo Hijo Si no eres un niño Tú con brazo No es un niño gordito Que ya que brazo tiene Y digo Bueno pues Le cojo una talla más Le cojo la 13-14 Y es que la manga La misma Yo creo que Está más apretada Y luego Le ves la manga A comparación del cuerpo Y digo Si es que no No sé Así que Cada vez A descambiar Le he dicho A la chica Diciendo al cliente Y digo Mira Que me ha pasado esto Y dice Uy es verdad No está proporcionado El cuerpo De la camisa Con esta manguita Es esta manguita De Digo Esta manguita Le vale a mi niño El pequeño Ya Perfecto Dice La sobre decía Al manager Me ha dicho Ahora ponga una nota Que le diga al manager Tal y cual Vale vale Perfecto Y Y nada Y pues Estaba mirando camisas y tal Pero claro Es que tampoco Ya me he dicho Coger una camisa Yo bueno Pues un día Me lo traigo O sea Me lo llevo Alejandro Y voy buscando Camisas blancas Y que lo pruebe Y que el que mejor Le queda Pues ahí va Y nada Hemos ido A las ramas He cogido unas ramas Que estaban de oferta Ahora os lo voy a enseñar Para quien tenga Ahorra más Estaba el ariel Este cápsula Bueno Más que viene Once cápsulas Entonces estaba A dos euros Digo Pues ya está Yo como yo uso cápsula Por dos euritos Me lo he llevado Porque tenía un Duet argentatea Que compré En el Carrefour La semana pasada Eso de 90 lavados De líquido Y bueno Pero esto Me lo cojo La leche de la marca Río Litro y medio A 95 céntimos Hola hijo ¿Tienes ya hambre? Martín tiene hambre ya Y Ahora Un momento No sonó Que son las Cosas de la limpieza Y luego nos hemos ido Al Mercadona He cogido a Martín chupetes Porque tenía dos Y es como Dios mío Niño Ya Me diréis alguna Quitan el chupete Quitale ya A ver Cada niño Cada niño es un mundo Cada niño es Tal Lucia no ha usado chupete Alejandro hace unos Cuatro años Y medio Más o menos Y Martín Solo usa chupete Para dormir Es que tampoco Es un niño que se torrea Con el chupete A lo mejor Tampoco es un ñoño O tiene sueño O está llorica O tal Pues si lo pongo Para que secarme Pero ya está Ahora En junio Voy a quitarle el pañal Porque en septiembre Va al cole Y en agosto Quiero intentarle Quitarle el chupete Vale Pero es como Cuando son bebés Toma Le metemos el chupete Hay como a presión Venga a tomar el chupete Y cuando son bebés Queremos quitárselo No No Yo Ese punto de vista De eso Tan brusca Tan Venga chupete Ya de la noche La mañana Fuera No Como el pañal Tampoco No soy de Venga ya el pañal Fuera Porque sí Porque ya No Cada niño tiene su ritmo Cada niño tiene Pues eso Cada niño en su mundo Y Y nada He cogido chupetes He cogido Yo voy a ver Que le usan a Martín Su refresita He cogido 8 panecillos Que están la verdad Que están bastante bien Por un euro Miren creo que 10 o 11 Y está la verdad Que bastante bien Y Bueno Así Vaya Vaya cosas Que me Mira Esto ha sido Mi hija Abre el pan de molde Y luego no lo cierra Bueno Y así Pues nada Cuatro chuminas Que me hacían falta Y Ayer Hice Galletas Bueno hice galletas Hice como 30 galletas Me quedan Cuatro Hice galletas Así tipo Cookies ¿Qué es que hijo? Brazos voy Tipo cookies Y además Están Súper buenas ¿Qué? Voy voy Martín me tira Mira como Mira como me tira Momento Un momento baby 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 Brazos Opa mi rey De hola Pero ese es el tete Que ya son las 9 Claro tiene el tete Porque ya está como Ay quiero dormir ¿Verdad? ¿Eh? Mamá Tengo un canal de youtube No Tú no Cuando tenga Dicen ustedes que Hacer un canal de youtube Pero cuando tenga 10 años Ah pues tenga 10 años Pues va a hacer 8 ahora No cojas más galletas Solo una No, 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 no Que no, que no Bueno chicas Os dejo Quiero haceros las cenas ya Porque se van a la cama Quiero que a las 9 y media Estén ya en la cama metidos Porque llevan últimamente unos días Acostándose a las 10 y media Y luego por la mañana Nos cuesta La vida levantarse Así que voy a currir El broccoli Yo lo rego un poquito Con ajito Pimentón Dulce y tal Y los filetes a la pranchita Y a la cama se van Así que ya lavaré mañana A ver mañana que hago Y adiós Y adiós chicas Ay, tiré un beso a mi bebé Adiós Buenos días Hola Martín No se toca eso ¿Qué? No se toca las puertas No No, no No Pues nada Hoy es jueves Estoy toda iluminada Iluminación Por favor Hoy es jueves Y pues nada Nos vamos ¿Dónde? No sabemos Bueno, sí lo sabemos Sí Vamos a ver Una noche Vamos a ver unas cositas Y Véis que estoy en coche Y dirás Macarena Tú no tienes coche, ¿no? Pero es de mi amiga Así que Que aprovechamos Y como ella tiene coche Si se ve que va a comprar O algo Aunque no tenga que comprar Como hoy Que no te voy a hacer nada Pero bueno Por lo menos la acompañamos Y es que no sé cómo ponerme Y bueno Por lo menos Nos extraemos Salimos Y ya está Nos vamos a ver Metidas en casa ¿Qué? ¿Qué pasa, mi vida? No sé Bueno Pues nada Que voy a ver Porque estamos aquí Que tengo que acercarse Ya a un sitio Y ahora ya Pues cogeremos Y nos iremos Donde nos lleve el coche ¿Qué, Martín? Ya mañana viernes Libra Dani Pero tiene que ir al médico Haces una radiografía Del pie Lleva ya bastante tiempo Como con No es un bultito Es No sé A ver qué le dice Martín ¿Qué? Date quieto No A ver lo que le dice Mañana va Haces una radiografía Y a ver Que puede ser A ver Yo también le digo Que están muchas horas Con una bota El pie cerrado Todo el día Sudando Y puede ser No sé No sé Es por lo menos No Eso no Pero No sabemos Que ya Os diré A ver qué le dicen Si le dicen algo O solo va a radiografía Lo que sea Pero llevo ya bastante tiempo Con el tema este Del pie No se me ve Nada Luego me eché la conca De que no se me ve nada Bueno pues nada Chicas Martín Que Martín La lía Bueno Vamos a ver si Si sale esta mujer Y hacemos algo Como una puerta normal ¿No? ¿Qué haces gordo? Hoy 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 Qué arte A ver Enseame el balón Pues dámelo A ver ¿Qué es eso? Yo sé para qué es Para jugar al fútbol Sí A ver A ver ¿Qué más nos enseñas? A ver Todas las cosas Que hay ahí Muy bien A su sitio Todo ¿Qué es eso? Uy Las pelotitas Qué chiquititas son Pumba Mi rey Di hola Para allá Pero mira para acá Balón Balón Un balón Alón Qué bonito ¿El qué? Noventa Yo qué sé Noventa De alto Alto Ant Sí Un metro No llegará Que al metro No llega No Adiós Martín Que estamos aquí En el chino Y como veis Estoy chillando Que me pregunto Hasta loca amiga Cosas Di adiós Martín Martín Adiós Buenos días Hola Dani 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 Quiero Más para ti Estamos en Móstoles Que tiene que ir Dani A hacerse un traje Para el trabajo Así que yo libra Para eso Pero bueno Tengo todo el día en casa A ver cómo le queda El traje ¿Cómo te va a quedar? Perfecto Y bien Pero tengo el aire Bueno Que vamos a ver Si buscamos exactamente Dónde es Y ahora Os enseño Cómo le queda El traje ¿Cómo es? Sí Pues nada Chicas Ya Hemos terminado El día de hoy No sé Ni lo que es lavar Ni lo que es lavar Yo creo que Habéis visto Varios clips De varios días Sí con la alergia Pero me da más que nada Por la noche Bueno ya estoy A ver Quise entrar a la cama Que voy a coger a Martín Para acostarle Dani también se va a acostar Ya Y lo que me están acostados Son las 10 Las 10 y media Pero es que es viernes Estamos cansados Y yo me he puesto Esta batita finita O tengo un pijama De tirantes Porque ha hecho hoy Bastante calor Y hemos llegado Al mediodía Y he duchado a Martín Se ha duchado Dani Me he duchado yo Los niños luego Para tarde No quieren ducharse Ahora al mediodía Pero luego He tenido fresquito Digo bueno Pero no me voy a poner Una bata La bata gorda Mía famosa Y voy a poner esta Que es más finita Que esta bata Me la contó mi madre En el Kiabi También fijaros Los años que tiene Cuando Nació Alejandro Que me fui sin bata Al hospital Y como nació en noviembre Hacía fresquito Bueno que en Martín No me llevé eso Que nació en diciembre Pero bueno La mujer se pasó Antes de ir al hospital Se pasó por el Kiabi Que estaba al lado Del hospital Y me la compró O sea fijaros Si tiene años Pues va a ser 11 años en noviembre La edad de Alex Y nada Ya vamos a terminar El día de hoy La verdad es que Esta mañana Ha sido Pensábamos que era El sitio más Más Por todo el tramo Pero Llegaba Era lejos Y todo el rato Andando pues Fijaros Y nada Ya mañana Ya sábado Fin de semana Pero yo los fines Pues como que Tampoco descanso Entre cambio De sábanas Cambio de toallas Que todas las semanas Cambio las toallas Y la sábana Son los viernes Sábado Si estoy Los viernes en casa Las cambio El viernes Pero si por ejemplo Como hoy Que no he estado Pues las cambio El sábado Y que si el patio Que si lo de fuera Pues tremendo El fin de semana Pero bueno Ya sabemos Con cama grande Más para limpiar Vamos a ver De aliadas Y bueno No se si escucháis Vos están de cachondeo En la cama Los tres Y yo estoy agotada Pues nada chicas Que nos vemos En el próximo vídeo Y voy a coger a Martín Voy a darle El bibi Que tengo aquí Preparado ya Que la vez Se tumba la cama Y me pide el bibi Y se lo doy Y se toma de tan a gustito Y nada Que voy a ver Si pongo orden En la tropa Así que un beso Y nos vemos Hasta mañana